Sábado 17 de junio Samuel Rodríguez presenta el Mega Concierto Cristiano da un paso a su gloria con la presentación artística de Josie Esteban. Además tendremos danza, drama, Alicia Paniagua y Lady Martínez y artistas invitados. Este sábado 17 de junio en el Play Pedro Alejandro Sanz en Montecristi, el Mega Concierto Cristiano da un paso a su gloria. Hora 6 de la tarde, información 849-281-2155. ¡Se rompieron las cadenas! Este evento llega gracias a Plaza Chi, Hotel Marbella, Chic Hotel y Ferretería Cafra.